Para pegarle esa pelota a Riquelme, es un tiro libre de goles, Riquelme le va a pegar directamente al arco, tiro libre para Argentinos, Riquelme para pegarle, va Román, le dio Riquelme, ¡oh! ¡Golazo de Argentinos, de tiro libre Riquelme, la clavó en el ángulo señores, gol de Argentinos Román! Gana Argentinos en la cancha de Huracán, Riquelme dice que Argentinos vencen a Racing 1 a 0. Bien, decíamos que Racing era algo más, pero que Riquelme sabe hacer estas cosas, mirá, golazo, impresionante, y el partido ahora está 1 a 0 para Argentinos. En la ejecución fantástica, pero mirá dónde la mete, en el ángulo. Ahora, me pareció a mí o Saja quiso ir al primer palo, adivinar.